Doña Patricia, ¿cuál es su apellido? Ruiz. Doña Patricia, ¿qué le parece que esta actividad que se está desarrollando esta mañana, que le daría a la asesoría en conmemoración a todas estas mujeres que han sufrido violencia? Muy bueno, buenos días. Para mí es muy importante, también muy sentido, de verdad que muy sentido. Yo soy una mujer sobreviviente de violencia. Hoy cuando ingreso aquí a este espacio, lo primero que me encuentro son 21 zapatos aquí en fila que están en la memoria de esas 21 mujeres que hoy no están. Si yo me pongo a analizar, ahí estuviera yo, como una cifra más, ¿verdad? Lo lamento mucho por mis hermanas, por mis hermanas. Yo digo que todas las mujeres somos hermanas, somos unas tribus. Por eso, desde que yo me levanté de una cama, yo dije muy resilientemente que por algo había quedado viva. Y mi misión en esta vida va a tener un paso, ¿verdad? Voy a dejar huella. Y a eso me he dedicado. Tengo ya varios años de hacer un activismo en la igualdad de los derechos de las mujeres, también en la eliminación de todo tipo de violencia. Y eso he andado por toda mi provincia, desde los 11 cantones. Trabajo de forma articulada con lideresas, también con muchas instituciones. Trabajo por la niñez, con las adolescentes, porque desde ahí es donde tenemos que empezar nosotras a darle ese amor propio a las mujeres, a saber que valemos mucho y evitar que caigamos en ese círculo de violencia. Que se han vuelto, desgraciadamente, más normalizados. Eso es lo peor todavía, que ahora se normalizan mucho más. Las mujeres se meten como, no sé, se están metiendo hasta en el aire, en los oídos, en lo que vemos. Y cada día lo vamos viendo como que eso es lo que tenemos que vivir, pues así no es. Así no es. Que este 25N sea para sensibilizar, para que sea un llamado de atención a la sociedad, a las instituciones, a los servidores públicos, porque nosotras llegamos buscando un apoyo y muchas veces nos revictimizan una, dos, tres, cuatro, cinco veces. No esperen que sea una hija de ustedes, una hermana, su madre, no esperen. Porque créanme que no es fácil. Sin embargo, sabemos quienes lo hemos logrado y quienes lo hemos logrado vamos a ser ese hombre, esa mano, esa mano amiga para llevar de la mano a las otras mujeres. Fueron 30 años, Patricia, que usted estuvo viviendo esa etapa tan difícil, tan dura, pero logró salir adelante. Sí, fueron 30 años, quizás un poco más, un poco menos, pero fueron épocas bastante difíciles. Yo cuando miro hacia atrás veo y yo digo, guau, la verdad que por algo estoy hoy acá, por algo estoy respirando y yo digo, nadie se merece vivir lo que yo viví. No sé si fue, no es una competencia de quién sufrió más ni quién sufrió menos, no. De eso no se trata, simplemente que nadie merece vivir un proceso, un círculo de violencia. Sea quien sea, o sea, no hablemos de que solo las mujeres. Yo sé que hay hombres que también lo sufren, pero a eso no vinimos a este mundo. Vinimos a vivir felices, a en hermandad. Y yo les hago un llamado, de verdad, de lo más profundo de mi ser. No callemos, no callemos. A veces nosotros por callar sabemos que es miedo, tal vez la dependencia económica, pero si no puedes hablarlo con alguien de tu familia o lo que sea, busca a alguien, alguien externo, pero siempre yo sé que va a haber alguien que va a escuchar tu voz. Yo me he dedicado a ser esa amiga que yo quise tener. Eso es lo que yo hago. Yo soy esa mujer que yo quise haberme encontrado en esos 30 años. Esa luz y quienes me conocen saben que he sido luz para muchas vidas. Y no lo digo desde el egocentrismo, lo digo desde la humildad de mi corazón, que gracias a Dios he podido brindar una mano a mí.